No la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser, y en era, por amarte a tu manera Mi vida está de serio Pero me dejó el momento y quise ser más fuerte Ya no estoy tan convencida que no debo de creer que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas, porque para algo tengo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más la gracia Por paso me hiciste, tampoco lo intentes Y yo sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Y ahora estoy aquí, dejar de estar de aquí No merezco hablar de una lesión de ti No sé qué No sé qué Pero me dejó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo de creer que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas, porque para algo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más la gracia Y tampoco cuando no me hiciste, tampoco lo intentes Y yo sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Lo sé, no se, no se, no se, no se, no se Disfrutando la mejor versión de mí ¡Gracias por ver el video!